Libro 1 de Crónicas capítulo 16 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 Antes por amor de ellos castigó a los reyes No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas Cantad a Jehová toda la tierra Anunciad de día en día su salud Cantad entre las gentes su gloria Y en todos los pueblos sus maravillas Porque grande es Jehová Y digno de ser grandemente loado Y de ser temido sobre todos los dioses Porque todos los dioses de los pueblos son nada Mas Jehová hizo los cielos Poderío y hermosura delante de él Fortaleza y alegría en su morada Atribuid a Jehová, oh familia de los pueblos Atribuid a Jehová gloria y potencia Tributad a Jehová la gloria de vida a su nombre Traed ofrenda y venid delante de él Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad Temed en su presencia toda la tierra El mundo será aún establecido para que no se conmueva Alégrense los cielos y gócese la tierra Y digan en las naciones, reina Jehová Resuene la mar y la plenitud de ella Alégrese el campo y todo lo que contiene Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová Porque viene a juzgar la tierra Celebrad a Jehová porque es bueno Porque su misericordia es eterna Y decid, sálvanos, oh Dios, salud nuestra Júntanos y líbranos de las gentes Para que confesemos tu santo nombre Y nos gloriemos en tus alabanzas Bendito sea Jehová, Dios de Israel De eternidad a eternidad Y dejó allí, delante del arca del pacto de Jehová A Asab y a sus hermanos Para que ministrasen de continuo Delante del arca cada cosa en su día Y a Obed-edón y a sus hermanos sesenta y ocho Y a Obed-edón hijo de Gedutún y a Asa por porteros Asimismo a Sadoc el sacerdote Y a sus hermanos los sacerdotes Delante del tabernáculo de Jehová En el alto que estaban en Gabaón Para que sacrificasen continuamente A mañana y tarde Holocaustos a Jehová en el altar del holocausto Conforme a todo lo que está escrito En la ley de Jehová Que él prescribió a Israel Y con ellos a Emán y a Gedutún Y los otros escogidos declarados por sus nombres Para glorificar a Jehová Porque es eterna su misericordia Con ellos a Enán y a Gedutún Con trompetas y címbalos para tañer Y con otros instrumentos de música de Dios Y a los hijos de Gedutún por porteros Y todo el pueblo se fue a cada uno a su casa Y David se volvió para bendecir su casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!